Tu opinión es importante, compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Bien, estamos de regreso en Abriendo el Juego a Través de Ultra 93.7 Recuerden que Jumbo es lo máximo Ahí veo Una iniciativa que lo habían hecho antes en Jumbo de Moda Jumbo Sí Donde tienen varias figuras que Que trabajan con una marca de ropa de los amigos de Jumbo Que es lo máximo Así que vayan a Jumbo Muy buena la ropa, la he comprado Y yo también Aprovechen el 3x2 que tiene Jumbo Aquí Moda Jumbo Ahí sale Nash, la abogar La veo Oh, Carlos de la Mota Ah, ustedes vieron la noticia del dominicano ¿Cuál dominicano? Pelotero de Liga Menor Ah, que se declaró Se declaró ¿Y esa referencia? No, no, no No, nada que ver Nada que ver, te lo juro Pero hubo un dominicano el fin de semana Sí, ayer específicamente Vía sus redes sociales Se declaró gay Que se salió del closet ¿Cómo? Del locker Salió del locker Mucha gente está a tiempo de hacerlo ¿Verdad? ¿Qué fue Julio? Julio Yo no sé Ahora, es el primer Hay que puntualizar Es el primer jugador dominicano Bueno, activo Que públicamente Que uno sepa Dominicano Dominicano no Es el primer jugador Yo creo que activo de grande Yo no conozco ningún pelotero Que haya reconocido Que es gay Sí El que sí Por lo menos hay que decir En la NBA Sí hubo uno Sí Que jugó con Brooklyn ¿Cómo se llamaba Carlos? No me acuerdo ahora Él no jugaba con los sports también Yo no recuerdo con Brooklyn El de los mellizos Collins Jason Collins O John Collins No me acuerdo Jared Creo que era Jared Bueno, por el fin de semana Si hubo un joven Me dicen que es de San Cristóbal Sí, es de San Cristóbal Sí, se llama Anderson Comas Pertenece a White Sox Todavía no Bueno, White Sox Automáticamente Tú sabes Puso su Su Felicitación ¿Por qué? ¿Por qué tú me miras así? Bueno, tú ya te estoy escuchando Su felicitación Por la valentía ¿Felicitación? Sí Ah Por la valentía ¿El equipo? Sí Pero yo no voy a hablar de aquí Y Marc Caño Muchos jugadores también se solidarizaron ¿Le dieron apoyo? Sí Bueno Pide lo que quieras Al instante Con los mejores descuentos En la A de pedidos ya Con el código Abriendo el béisbol Ya recibes Un 50% en tu orden Para disfrutar Tu comida favorita Descuento máximo De mil pesos Válido Hasta el 31 de marzo Del 2023 Bueno, tuvo las agallas Sí El dominicano Mire, y sorprende que sea un dominicano El primero que lo haga Sí Porque como Hay más apoyo Hacia eso En Estados Unidos Quizás uno se imaginó Que iba a ser El primero Quizás un estadounidense Que es una cultura De más apertura ¿Verdad? Sí 100% Mire muchachos Sí Le tengo para decir Que el día que estuvieron Disponibles los atletas Para los medios La gran figura fue Kyrie Irving Por arriba de Durán Por arriba de Luka Lebron no se presentó Ojo con eso Pero luego se presentó Durán, Luka, todos Jokic Y la gran figura fue Kyrie Irving El cual Pues como Como él entiende Que él es una estrella de Hollywood Sale con unos lentes Sale encapillado Sale todo Está bueno que te haya pasado a ti Tú siendo Parte de ese juego de estrella Te tiene que chupar Kyrie Y saber que fue la gran figura Tú que eres un hater No, mira Como te lo digo O sea Toda la teta salió natural Acabado de salir de práctica Y este señor Con sus lentes Escapuchados Como toda estrella de Hollywood ¿No? Salió y acaparó Todos los medios Hay que decirlo eso El hombre fue más popular Que inclusive Kevin Durán Obviamente Él es una máquina de contenido Cualquier pregunta que no le hagan Sale con cualquier loquera Y por eso hay que Hay que entrevistarlo Hay que decirlo Usted le llegó a preguntar También hay que decirlo Que fue el único atleta En el fin de semana completo Que cuando fue presentado Lo abucharon Y lo abucharon De pulmón Yo sabía Toda la fanática de aquí Saludos, buenos días Yo nunca pasé del 8-1 en Mario El palito fino Ahí me caía Hay gente que Tú sabes Toda la media hora Que Para volar la bandera ¿No había un truco De que para volar la bandera Para caer en el castillo? Yo no llegué hasta ahí Ni yo tampoco Tú sabes Toda la media hora Que yo gasté ¿Cuánto fue que se ganó El gordito? 120 mil dólares El diablo Pero algún día Yo tengo ese dinero Jugando en Veskri El mejor sitio Ves de apuestas Del país No hay NBA Pero hay colegial Hay hockey Dando gol y medio Con 50 pesos La jugada Te puede pagar Un millón de pesos No te apures Veskri Que yo la agarro Me voy a ir Pajarro Café Que me salga esa jugada Wow Buen día muchachos Bendiciones Buen día Franklin Los que están aquí Los que están allá En la ciudad De la Laguna Salada ¿Ustedes no sabían eso? Aprendieron algo hoy La ciudad Y la ciudad De los mormones La línea Una pregunta muchachos Este En esta de clásico Dominicana va a tener Juego con equipo De grande liga De preparación Como siempre se hace ¿Verdad? Si Dominicana va a jugar Va a llegar antes Y van a En el 17 Fueron a Sarasota Que es La parte Donde juega Vóltimo Y ahora van a jugar Contra Contra Vóltimo El PSU Si no me equivoco Exacto Siempre se juegan Dos o tres juegos Previo a De preparación Por cierto Si han visto En los campos de entrenamiento Seguir llegando Dominicanos Y Jeremy Peña llegó Si se vio más fuerte Y Jeremy ¿Verdad? Y O'Neal Cruz Se vio ya llegar Y el tema de Mari Machado Que ha sido la comidilla Del fin de semana Con relación a que Él tiene una cláusula Que se puede salir Del contrato A mitad del contrato Y se va a salir Y se va a salir Para buscar entonces Generar más dinero Algunos dicen que Él pudiera buscar Cuatrocientos millones Yo lo dudo Tú sabes que a mí No me gustó Que él lo dijera públicamente Sobre todo en la fecha Yo pienso que Es algo claro Era obvio Que él Con la cantidad de dinero Que se está dando A los agentes libres Y él con esa cláusula Que le permitía salirse Del contrato Todo el mundo sabía Que él se iba a salir El problema de él Decirlo públicamente Para mí Es que si a él Le va mal En medio de la temporada Van a comenzar a decir Que fue porque Se puso presión Por haber anunciado Que se iba a salir Del contrato Entonces también Van a ver Si él finalmente Se va a salir Si tiene una mala temporada Él es de Boras No Él es de Dan Los Ángeles Porque incluso Según vi Puso como una fecha límite Creo que en febrero Para llegar a un acuerdo Como que si se pasan De esa fecha Pues ya no van a hablar Se dijo el 16 de febrero Exacto Habían puesto esa fecha Y según el reporte La última oferta Que le había hecho San Diego Era agregarle 105 millones Y 5 años A los 150 Que ya él tiene En su contrato Están separados Muy separados Yo estoy de acuerdo A mí no me parece Ni siquiera Por su forma de ser Porque Machado No es un tipo Controversial Ni mucho menos Que haga público eso Porque ahora En el enfoque Va a ser Bueno Él va a jugar Pero se va a salir Del contrato Y hay que ver Si se queda en San Diego Ahora Él fue muy sincero Fue una periodista Que le preguntó Y él le dijo a ella Tú estás viendo La cantidad de dinero Que era andando O sea Eso para un agente libre Es lo ideal Él se lo dijo De corazón Saludos Buenos días Además Además de que Ese muchacho Vio que era George San Diego Le hizo una propuesta De 400 millones Por 10 años Y él tiene la misma edad De Machado Perdón De George Porque ahora son Él se va a quedar Sin buscar eso Mira me dan la información De que el equipo dominicano El clásico Pablo Luis me dice Que va a jugar El miércoles 8 de marzo Contra Atlanta A la 1 y 5 de la tarde En la Florida Y el jueves 9 Va a estar jugando Un partido de preparación Contra Minnesota A la 1 y 5 Minnesota está en 4 Myers Todavía O sea que deben de estar jugando En 4 Myers también En el Ah no En Lee County Así que ahí está Van a jugar un par de juegos Absolutamente Todos los equipos Que jueguen En América En Estados Unidos Van a estar jugando En la Florida El 8 y el 9 Los de ese grupo Y los de Arizona Van a estar jugando El 8 y el 9 También allá Y por cierto Ayer Shohei Otani Confirmó que estará Lanzando el primer partido Del equipo de Japón Y también lanzando Los cuartos de final De este lado del mundo Para viajar Luego Hasta los Estados Unidos Donde él no lanzará más O sea que Otani Viajará Hasta Japón Lanzará el primer partido Un segundo Lógicamente Si Japón clasifica Y entonces Ya no estaría lanzando más Se reportaría luego Al equipo de Los Angelinos Saludos Buenos días Buen día Bacanería Siempre en sintonía Y mi gente En Abriendo el Juego No se equivoca Vengan para Jumbo Lo mejor De República Dominicana Siguen las ofertas La casa por la ventana Lo mejor Jumbo 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 Y señores Brevemente Para que llame otro fanático Y solo faltan 8 días 8 días 8 días Para el cumpleaños De Bacanería Lo de Bacanería Es tan fuerte Que él todavía es ronco Se le salen gallos Yo lo que quiero pensar Ni el gallo Claudio Sabe que Bacanería Artista ¿Verdad? Sí Yo quiero pensar Que tiene mucho trabajo Y lo están contratando mucho Porque Bacanería Siempre está ronco Y siempre le salen gallos Pues debe de ser Que tiene mucho trabajo Bacanería Que bueno Que está descoyando Saludos Buenos días 809-221-2116 Ahora sí Julio Buenos días Digo Digo Acatenía El gallo Claudio Señores Bueno Dije Aquí está Bravo Ayer estaba también El comisionado De la NBA En primera fila Chequeando con el Presidente de la Warner Brothers Chequeando todo ¿Qué tú piensas de esto? Bueno Hay que acelerarlo Yo creo que hay que poner Un incentivo Económico Porque desde que pone Dinero en la mesa Lamentablemente El ser humano Se motiva Y le pone Le pone Lebrón No me Yo vi como Como No sé El tema de que Presentarlo Como ya El rey De los puntos Ya ok Ya lo lograste Ok vamos a seguir ¿Tú crees que hay chance De que Esa preguntita Puede ser para Carlos ¿Hay chance De play-in Para los Lakers? Mira De que hay chance Hay chance Los Lakers Están a dos juegos De la posición De la última posición Del play-in Yo pienso que Lebrón incluso Habló de eso En el fin de semana En su comparecencia Con la prensa De que estos 23 partidos Que le restan A los Lakers Son quizás Los partidos Más importantes De su carrera Los Lakers Hicieron unos movimientos El equipo Pudo jugar un partido Antes de la pausa Con sus nuevas adquisiciones Y con James Que había estado fuera Me refiero a DeAngelo Russell Malik Beasley Jared Vanderbilt Yo creo que los Lakers Tienen un push Para llegar al play-in Lo que pasa Es que obviamente Hay equipos Que tienen que caerse Entonces ¿Cuáles son esos equipos Que tienen que caer? De los que están encima De los Lakers Bueno Portland y Oklahoma Para mí Son los candidatos A salir Uno de esos dos Para que los Lakers Puedan ocupar Una posición de play-in Yo no pienso A este punto Que los Lakers Van a quedar Por encima del play-in O sea No creo que los Lakers Lleguen al sexto Le quedan Veintitantos juegos ¿Verdad? Veintitrés Bueno 809-221-2116 Saludos Buenos días Buenas ¿Cómo están mis amigos? Bien Tienen que bajar Un poquito el radio La esposa de King Le habla ¿La esposa? De King De Jaime King Oh La esposa de Jaime King La gente de la cabina Eso es increíble Lo que han hecho Estos hombres Y que yo Escuchando a ustedes Por la mañana Y llamando Primera vez que llamo Y me comunico O sea que estoy de suerte Oh Que bueno Que bueno Saludos Que tengan buen día Señores Igual para ti Natacha Un saludo para ti Te miro muchísimo Tu trabajo Ahí está Gracias Muchísimas gracias Un saludo para ti Con las mujeres Hay mujeres de la crónica Que no le cambian a las mujeres Pero Natacha está fría Con las mujeres Mira Sí, sí, sí Yo diciendo esto Bajito Bajito No hay un micrófono Alante ¿Tú no dices haters Natacha? No, no creo No sé Tú debes detenérmela Yo no lo estoy Pendiente a eso Eso no pasa Como dice Félix José Los haters Mira, subieron algo Félix José Muy duro El domingo Se subió La etapa final De Abriendo la Pelota Gracias a los amigos De Brugal Y Hablando de los King Que es donde grabamos Todo este contenido Donde Félix Ayer se subió A la 1 y 30 de la tarde Donde Félix habla De un proceso De su carrera Que vivió Complicado Y se pone serio De un tema Se pone serio Dice Félix Que él Siente que traicionó A Dios En un momento Porque le entregó Su carrera A otra gente Que fue a hacer Una brujería Y unos temas Pero lo admite ahí Lo admite Vayan al episodio Y viene una sorpresa Con Félix Tú eres de lo de él Ya como él te dijo Porque Estás escuchando La misma música Mira Hablando del tema Un poquito más claro De los Lakers Los Lakers Están en el puesto Número 3 Los equipos que están En el playing Ahora mismo New Orleans Minnesota Golden State Y Oklahoma En 11 está Utah Y en 12 está Portland Yo no creo que ninguno De los equipos Que están en el playing Hoy Se vayan a caer Me refiero a New Orleans Minnesota Y Golden State Esos 3 El único que yo veo Que se pudiera caer Es Oklahoma Y ahí entonces Los Lakers Tendrían oportunidad Pero también Tienen que pasarle A Utah y a Portland Que están por delante De ellos Ahí está el dato De los fanáticos De los Lakers Que están preocupados Sí Buen día muchachos Dale La noticia más importante Del deporte En República Dominicana Este fin de semana La generó Luis León De esta mañana Estamos en eso Correcto Pero está bueno ya Con Jerico Sim Que quiere participar Con Dominicana Eso es un palo No y la verdad Que el único El único Medio presente De República Dominicana Fue abriendo el juego Por lo tanto Yo no creo Que esté bueno Llanos Yo creo Y considero Que la noticia Generada acá Ni la federación Me estaba esperando Que es lo más grande O sea Y bien Abriendo el juego Tiene cuántos años Consecutivos ya Va mucho Yo tenía dos años Sin venir Ricardo y yo Vinimos al juego En el año 2020 Tú estuviste presente En el 21 El 22 El 22 Se hizo en Atlanta Pero el COVID No se pudo El 22 También estaba complicado Pero la realidad Es que uno viene Con la meta De poder sacar algo Y se logró Con Jerico Y Luis también Lo tengo que hacer De manera pública Luis con una mezcla De emociones Y también Con el propio Gusanillo Que presenta Estar en un evento Como este Habló con más de 10 O 12 jugadores Y le fue haciendo preguntas Básicamente También uno fue Se acercó A los compañeros Del Horford Y de Calantoni Towns Para poder reaccionar Y bueno La gente vio en las redes Algo entre El inglés De a peso mío Y el De un maestro De la comunicación Como el embajador Tú sabes Que es lo más importante Con esa noticia Con el caso de Luis Y lo voy a volver a repetir Es que Tú puedes estar Como medio de comunicación Pero no saber Que él tiene un vínculo Con dominicanos Y ahí él pasa Sin pena ni gloria Porque quién iba a hablar Con Jerico Sims Que entra como suplente A la competencia De Don Keo El punto importante Es que Luis sabía Que había un vínculo Con él Y República Dominicana Que yo personalmente No lo sabía Y que lo conocí El fin de semana Ay que yo tampoco O sea yo me enteré Cuando Luis le preguntó Yo creo que fue La sorpresa Para todo el mundo Esa es Fue generalizado eso Esa es la clave Sí muchas gracias Muchas gracias Eso es lo que te digo La realidad es Yo por lo regular Ustedes ya me conocen Y creo que Los fanáticos También Yo tengo poca vergüenza Y yo Por un momento Le hice una yuca A Damian Lillard Damian Lillard Todo el mundo sabe Que es mi jugador favorito Cuando Damian Lillard Yo lo veo inicialmente No me salía en la palabra No me salía En el absoluto La palabra Y uno cree Que uno está En estos medios Que uno tiene Profesionalidad Que no sé qué La verdad es que Uno es un fanático más Yo inclusive Estuve hablando Con Alvarado Le quería preguntar Sobre Alvarado Sobre su experiencia En Puerto Rico En español Y ni siquiera en español Me salían las palabras Al final le tuvo que decir Mira gracias por ser latino Hablamos La pregunta que le hiciste A Lillard Me gustó la respuesta Que te dio Fue muy sincero ¿Qué pregunta fue Que le hizo a Lillard? Si él se consideraba Que él le había pasado A Drexler En puntos Si él se consideraba El mejor De la historia Fue muy abierto Pensaba que te iba A contestar otra cosa Porque Lillard Era medio tajante ¿Verdad? Caru Pero estaba Me sorprendió Yo pensaba igual que tú Pero estaba muy amerto Con los medios Y de hecho La respuesta más profunda Que yo vi De cualquier atleta Lo dio Lillard Le dedicaba por lo menos 30, 40 segundos A cada respuesta que daba Por más sencilla Que sea la pregunta Saludos Buenos días Buenas Buen día Adelante Atahualpa Bolivia Atahualpa Le hablaba Adelante El señor Atahualpa Este Mira Luis Eso de que no te salían Las palabras Yo lo viví una vez Pero cuando hice La maestría En comunicación Periodística Pude superar eso O sea Hay técnicas Para superar eso O sea que te invito A que la hagas La noticia más importante Del fin de semana Usted la ha tocado Que es la del mapache Ay sí Insólito Insólito Es verdad ¿Y en qué tal El mapache Se le escapó Yo vi Yo vi Yo vi una foto De que después que el mapache Se le ha escrito El mapache Con una escopeta Desacatado Viviré jóvenes Y por último Si Jericho Finalmente juega Y gracias a Luis Por ese palo Noticioso Es una prueba Es una prueba De que esos jugadores Participan en esos torneos Es puramente Si quieren Ese tema De que Fatiga Eso es si quieren Y ya Y punto Pero en el mundial Le va a que vuelve Es que dice Es que en el mundial Le va a que vuelve No hay ese tema O usualmente No lo hay Los jugadores De Europa Y de Sudamérica Van No hay ese tema Ojalá ese muchacho Pueda Ojalá la federación Y ese joven Puedan Concretizar esos lazos Porque no está de más Si, si Si un jugador Del nivel de NBA Este ahí Yo creo que el amigo Tabuelpa Se refería A los A los de aquí A la selección Dominicana Si, ah bueno Con relación a Hórfor Ahora entiendo Ahora entiendo Saludos, buenos días No, eso porque no quiere jugar Algo juega porque no quiere jugar Buenas Buen día Si Miren Ya Que aburrida Esa competencia Donde estaban los hermanos De Antetocompu Y compañía Guau Y otra cosa El blanquito ese El que ganó La competencia de Don Queo Ha cogido lucha Ese muchacho En la NBA En la NBA Si, su historia Para una película En verdad Él todavía no está establecido En la NBA Es un tipo que está Dando tumbos Estaba buscando su camino Por la Gili Va A un contrato Él estuvo esta temporada Con los Lakers Oye esto Oye esto Carlito En su carrera El hombre ha ganado 103 mil dólares En su carrera profesional Y solamente La competencia de Don Queo Se ganó 100 mil Sí O sea Él dobló Lo que se ha ganado Solamente por ganar La competencia de Don Queo Yo creo que Es la historia Del fin de semana 100% Yo vi Sí él y Luis Yo vi Yo vi Una lista De cosas que Él ha logrado En el último mes Y medio A mí me parece Que la Puma Como marca Lo firma No sé Si tenían la intención De dar un golpe De suerte Con él O X Y entonces Le dieron un contrato De 10 días Y ahora La cara Que nadie la conocía Es conocido Porque gana La competencia de Don Queo Por cierto Estrenó sus tenis Nuevos Sus Jordan Jason Taylor Muy bonitos Por cierto Me parecieron a mí Aprovechó Este fin de semana Para estrenar El calzado Que está firmado Con la Jordan Brand Tú sabes que De los Jordan Que han salido Nuevos Esos son los más bonitos O sea Los Sion Porque está Luca Está Luca Está Sion Y está Tatum Son los últimos tres Que tiene Jordan Y eso me gustaron Incluso más que los de Morant Que son de Nike Pero también son los unos Que salieron este año Saludos Buenos días Sí Dale Dale No, yo iba a decir Que definitivamente Con respecto a los juegos Estrellas Este fin de semana Faltaron muchas figuras Se lo decía yo a Luis Ayer Y lo hablábamos En un grupo Aquí no estuvo Kevin Durant No estuvo Stephen Curry No estuvo Kawhi Leonard No estuvo James Harden También Figuras que son mañana Salón de la Fama Como Clay Thompson Como Draymond Green James Harden Anthony Davis Chris Paul No estuvieron este fin de semana Y el sábado Se robó todos los micrófonos Luca Thompson Lo de Luca Y su combinación De poder hablar en español En inglés En esloveno Con una batería De periodistas También arriba Gianni Antetokounmpo Que se gana la prensa Siempre un tipo afable Bien Bien receptivo Con los medios Fueron las dos figuras Máximas De ese Día de medios En donde los jugadores Están bien distendidos Y te responden Preguntas técnicas Pero también preguntas Ligeras Que les permita Poder responderle A tanta gente Más de 1500 Personas Cubrieron este evento De todas partes Del mundo Y la verdad es que Lo de Luca Y Gianni La liga Tienen ellos El futuro Y como dice Luis También Ya Morán Para el lado afroamericano Y también el Rey Otro que generó Muchísimas preguntas Y muchísimas inquietudes De parte de los medios Bien Y como tuvieron Los eventos Para la prensa Este año En el fin de semana Muy bien Yo creo que Bueno y te digo La ciudad es tan pequeña Que permite Una concentración De todos O sea En un momento Luis Se encuentra Con David Alvich Al frente Y estábamos A la espera De Carmelón Y de George Scram En el lado de medios De los jugadores Retirados En una esquina Entonces de otro lado Porque todo concentrado Estaba Alan Iverson Iverson Y me pasó lo de Luis Ver a Iverson Tan de cerca Para mí es un choque Porque al final Le cuentan Un ser humano Uno no explica Periodista Primero que todo Un ser humano Y ver esos tipos De ahí Impacta Los medios Tuvieron muchas facilidades Aquí se hizo En dos etapas Tanto Tú sabes que Se usan dos canchas Como nos pasó En las otras versiones Aquí se usó En el John Hotman Donde juega La Universidad de Utah Y entonces También en la cancha profesional En la Vivan Alvina Que es el Delta Center Donde Se estuvieron repartiendo Los medios Y todas las actividades El fin de semana Y un evento También de convenciones Que recuerden que también La NBA mantiene Espectacular En donde Más de 10 mil personas Estuvieron asistiendo Tú sabes que Por lo menos En Utah Nos pasó ayer Que salimos Al bol A cenar A comer Y todo Señores Los domingos Cerrados por completo Porque aquí Predomina Como ya ustedes saben La religión de los mormones Y los domingos Todo está cerrado Absolutamente Todo cerrado Y entonces ayer Cuando La única opción que había Era el El área De medios Para los periodistas Y ahí estábamos Absolutamente todos Ahí fue que hablamos Con Walsh Naroski Hablamos con David Atwich Duramos una hora y pico Hablando con El Aro Martín Y Carlos Morales Porque todos estábamos ahí Porque no había Otro opción en la ciudad Todo cerrado Fue el mundo Para el mismo lado Por lo que había abierto Por cierto Ayer Estaban en la cancha Evidentemente Por el escenario Que era John Stockton Que parece un ingeniero Industrial No parece baloncetista Tú no lo viste ayer No, no Pero tiene una camisita Y unos pantalones Lo último que parece Stockton Es ex baloncetista Y estaba Malón Y se Oye Malón Está más fuerte Que cuando jugaba Se mantiene Bien físicamente A Luis León Le prometió A Carl Malón Un cigarro Una visita No Le prometió Una visita A su nuevo podcast Porque Don Luis Arrancó a hablar de Ron Y ese cigarro Con Malón Y Malón Se sintió Como que Él estaba Estaba a morir Lo bueno es que Luis No sabe nada Absolutamente De cigarro Ni de Ron Bueno Don Ron Lo último Lo último que le dije Era que yo era Porque él conoce A los León Jiménez Y yo dije No, yo soy de ellos De los León Jiménez Somos familias todos Yo me llamo Luis León Se ha visto a Malón En reiteradas ocasiones Visitando al país Porque Malón es un aficionado A los cigarros Trabaja en ese negocio En esa industria Y se ha interesado Por invertir aquí En República Dominicana Sobre todo en la parte Del Cibao Donde es la parte Que más se hace eso Específicamente en Tamboril Sí Voy a cambiar el tema Rápido Pero acaba de salir La información De que los Toros del Este Oficialmente Anuncian a Lino Rivera Como su dirigente Para la campaña Que viene Uy Mi campeón Y vuelve y vuelve Agresivo Los Toros Los Toros están Gracias a Víctor Váez Víctor es el único Que sabe que Los medios Arrancan En la mañana Ando a las 9 y 5 Y saca la información En el proceso del programa Para que también La gente se entere Así que Rivera ha confirmado Gracias a Víctor Que me la mandó Y gracias a Diego Guzmán También Periodista que vive en La Romana Que está siempre activo Con el programa Libro de la cadena De los Toros Sí Que hace un gran trabajo Diego Joven Que estaba muy enfocado En la parte Me dice que sí Que regresa Lino Para la temporada 23-24 Así que va Lino Rivera Al equipo de los Toros Descartado una posibilidad Porque Había supuestamente Un equipo de la capital Que tenía intención De firmarlo Desde el año pasado El escogido Dígalo claro El escogido Ah ok Perdón El escogido Se habló Incluso Que en el momento En el cual Se sale Del dirigente De Linares No De Linares no De Boricua O de López De Pedro López De Pedro López Se habló De que era una posibilidad Pero finalmente Entonces Va a venir De que Yo te voy a decir Así que ya quedó Descartado Andy Barkey Yo te voy a decir Lo que respondió Un amigo tuyo Cuando yo pasé La información En un grupo Mira Ricardo Podemos recomendarle Un Anjimed A quien A Bacanería Y a mi también Que el dolor de garganta No arruine tu día Anjimed te brinda Frescura al instante Y un alivio efectivo Que te hará sentir Como nuevo Recuerda con Anjimed Tu garganta deja de doler Búscalo en todas las farmacias En sus dos presentaciones Anjimed Tabletas Y el nuevo Anjimed Spray Consulta siempre Ese previo hay que arreglar Ese previo está dañado Ese previo está tapado Luego me la pausa A ver un poco más Abriendo el juego Ultra 93.7 Búscalo en todas las farmacias